Hola mi gente, estamos aquí de vuelta y les quiero hablar de un nuevo soñuelo que acaba de salir ¿Qué es el soñuelo? ¿Sueñuelo? ¡Ajá! Esa es la palabra Que está caliente ahorita en el mercado Es la compañía que lo hace, se llama River2See Les voy a mostrar cómo hace, qué es lo que hace, cómo funciona Y aquí nos vamos ¡PAM! Como les dije, está caliente, tenemos un soñuelo que está en el mercado ahorita Aquí lo tengo, se llama Whopper ¿Cómo le dice? Aquí lo tengo, Whopper Popper Está bien famoso ahorita, es el soñuelo más vendido ahorita en el mercado Es para encima del agua, tiene una acción increíble cuando en el agua Tiene dos anzuelos, tiene la lante y uno de atrás Este es el tamaño 130, tiene dos tamaños 130 y el 90 El 90 es un poco más chiquito, yo que me voy a comprar para tenerlo en mi taco box Siempre que tengo en la camioneta En mi carro siempre tengo que tener una caña de pescar Con mi cajita, con todos mis soñuelos ¡Listo! Preparado para la guerra Uno ya sabe, siempre tenga uno preparado y listo Este es el valor ahorita en el mercado en 16 con 17 dólares Lo tienen en Whopper Shop Excelente, tiene una acción increíble Tiene unos videos, tiene un video que ya hice Tiene flota, como les dije Aquí tienen la colita, esto lo que hace, lo que da vuelta Esto es lo que hace el sonido Y se le ponen a ver, aquí la colita Es de plástica, se mueve, es floja La uso, yo la uso con un B, no uso B Caster Uso un Sinspirin Real, el que tengo aquí Uso uno de 7, una Hugo García de 7 Y creo que este es Meeting Heavy Tengo una línea, una Brave Lane puesta Y un riel nuevo que me compré de regalo Me compré, este es un Flugger Flugger Supreme Este es, este es mi otro bebé que tengo ahora Me fascina, tremendo riel Le voy a dar un review sobre este riel La línea creo que es de 30 o de 20 No me recuerdo cuándo es que es lo que trae Es excelente, después Brave y la línea flota Y es perfecto para poner el Stop Water ¿Qué me lo puedo decir? Porque tengo esto, luego les explico sobre esto Vamos a poner aquí la caña de nuevo Le ponen aquí un cerracamiento del señuelo Se lo ponen, a ver aquí Aquí lo tienen Me van a hacer que aflote como les dije Es como, este es un 3D Es un color diferente Que esta es la acción de cuando da vuelta Vale, de nuevo Que tengo miedo que la me la del anzuelo Ahí está, excelente Ahorita lo van a ver en el video Se lo voy a mostrar ahorita Yo voy a mostrar ahorita lo van a ver en el video Salta de ahí si quieres Yo voy yo Yo quiero pegarla ahí en el medio Tiene de tamaño Tiene el de noventa, 130 y 190 Yo tengo el del medio 1,8, 130 No, se me hace quito, pero pelió Está el top water Te ayudo, te tengo la caña No creo que me metan los anzuelos Te agarra aquí este anzuelo No, yo cuando lo agarras por aquí Se acabó Es que lo clavaste ahí también Sácata ¿Qué les pareció? ¿Vio la acción que tiene y el ruido que hace Cualquier pesqueo que esté lloviendo en la mañanita con esta cosa lo despiertan rapidito y son súper agresivos y eso sí Saca puros bichos grandes Puro pesqueo grande Nada chiquitico Lo usé una sola vez y sacó uno más o uno grande Se me fue uno y saqué otro No lo he usado más No sé, el viernes Este viernes me voy a pescar y el sábado también Me doy dos días de pesca Aproveché de regalar el cumpleaños Bueno, mi gente Lo dejé con este review Si tienen cualquier pregunta Pueden escribirme Suscribirse Ahí tengo otra información Y gracias Que tengan un buen día Se cuidan